Reúnete conmigo en las ruinas de Falvardon. Al anochecer, no se lo digas a nadie. No se lo digas, no se lo digas. 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 ¡Rebelio! No se lo digas. 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Los animales están seguros! ¡Rebelio! ¡Espelearmus! ¡No! ¡No! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Qué maravilla volver a verte! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Wingardium Leviosa! Has nacido para esto ¡Bien hecho! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Le gustaría aprender el maleficio de rechazo flipendo? Cuando haya realizado las tareas necesarias, venga a verme al invernadero. Y lo que veo es el dragón. Significa emoción, supongo. A lo mejor te espera una aventura. ¿Señoritas? ¡Profesoras! Astronomía no es adivinación. No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano, ni tampoco en el fondo de una taza. Lo siento, los cielos permanecen borrosos para los soñadores. Ahora bien, si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda, puede que lleguéis a vislumbrar algo. He explicado que da hora, coged vuestros telescopios. Hoy vamos al observatorio. El observatorio. ¿Que aún no tienes uno? No puedes excusarte siempre en acabar de llegar. Compártelo con el señor Takar. Espera, que puedo echarte una mano con... No, no. Intenta enfocarlo. Sin ayuda. Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas fuera de las clases. ¿Os queda claro? Profesora, hace un frío que pela. El frío no fue impedimento para los grandes observadores. No hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las Highlands, desde las que contemplaron hace mil años las mismas estrellas que vemos nosotros. ¿Está claro? Pueden irse. Hola, me alegra volver a verte. Los de Ravenclaw tenemos que estar unidos. Oh, hola Amit. Me alegro de verte de nuevo. ¿Ha dicho la profesora Sá que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra. Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre. Eres muy amable, Amit. ¿Seguro que no lo vas a necesitar? Seguro. Es mi telescopio viejo. Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor. Supongo que habrás oído hablar de él. Bueno, claro que sí. Es el culmen de los instrumentos de observación astral. Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal. Cristal cortado por duendes, encantamientos ópticos de primera... Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo. Bueno, gracias Amit. No es nada, no te preocupes. En fin, el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo. No tiene pérdida. Tengo que... Terminar algunas lecturas en el piso inferior. Ven a verme luego. Y trae el telescopio. Quiero hablar contigo sobre una cosa. Un retoselo de observar las estrellas tanto como pude. Para lo que ha servido, ¿cómo voy a encontrar a Sirio con las manos tan frías? No puedo usar el telescopio. Era un perro. ¡Levioso! ¡Espelear! ¡Este era su antiguo telescopio! Parece prácticamente nuevo. Una noche perfecta para ver las estrellas. Hay que aprovecharla. Es la noche perfecta para... ¡Ah! ¡Hola! Tengo el telescopio. Es mejor de lo que pensaba. No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera, pero... ¡Ja, ja, ja! Hay algo más. Sí, ¿el qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas ya? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas. Parece que podría haber una aquí en Hogwarts. Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas. ¿Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda? Sí, ¿te animas? No quiere ir conmigo nadie del Club de Gobstones. Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes. Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas. Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos. Prometido. No me lo digas dos veces. En marcha. ¡Genial! No te arrepentirás. ¿Vamos? La mesa está en un muro del castillo ahí delante. Busca una plataforma de piedra que parece fuera de lugar. Lo sabremos cuando la veamos. Vamos allá, pues. Hay quien dice que la posición de las mesas la marcaron los centauros para su ritual de contemplación de las estrellas. Es agradable compartir la astronomía con alguien. ¡Rebelio! ¡Qué alegría estar aquí! Sienta bien salir del aula de vez en cuando. No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son unos cobardes. Aquí estoy yo, en vanguardia. ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro. Un poco siniestro. Unas telarañas y algo de polvo. ¿Qué pasa? Sí, claro. No está tan limpio como había pensado. ¡Rebelio! ¿Crees que habrá arañas por aquí al acecho? ¿Qué va? No tan cerca de la escuela, Amit. Mira, ahí está la mesa. Creo que deberías hacer los honores. Venga, prueba. La constelación debería aparecer cerca del centro de tu vista. En cuanto hayas alineado el telescopio, podremos rellenar nuestro mapa estelar. Tenía razón sobre las mesas. Son portales a las estrellas lejanas, como decía el libro. Y tu contribución fue muy importante. No te preocupes. Recibirás el crédito que mereces en mis memorias. Gracias, Amit. Ya tengo ganas de leerlas. Y yo estoy deseando escribirlas. Esto solo es el comienzo. Encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque, esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos. Alguien como tú, por ejemplo. Por cierto, no te molestes en devolverme mi viejo telescopio. Deberías quedártelo. Es muy generoso. Gracias. De nada. Tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duentigonza. Yo hablo duentigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duentigonza todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's. En fin, qué bien que nuestra aventura fuera un éxito. ¡Nos vemos! ¡No me canso de ver la torre de astronomía de noche! ¡Qué imagen! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No me canso de ver la torre de astronomía! ¡Pap stays! ¡No me canso de ver la torre de astronomía! ¡No me canso de ver la torre de astronomía! ¡Papá! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 ¡Gracias! 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 No es culpa mía que un kenisen les pegara pulgas a los pequeños. Si los hubieras oído, madre mía, no. Prefiero los derivados. Además, me gusta asegurarme de que los animales estén seguros y bien cuidados. Y hay veces que viendo a los futuros dueños, no es así. Bueno, ¿por qué no echas un vistazo? Las existencias cambian todo el tiempo. Y no solo porque desaparezcan. Lo mejor es que vengas a menudo para que no se te escape nada. Antes pasaba eso... Literalmente. Gracias, lo haré. Tómate tu tiempo. Y gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tiene a la venta? Vale. ¿Qué tipo de derivados animales podrían interesarte? No me importa vender cosas a ciertos clientes. Ya sabes dónde encontrarme. Será un placer volver a verte por aquí. Vuelve cuando quieras. ¡Rebel! ¡A lojo mora! ¡A lojo mora! ¡Rebelio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! No sabía que a las mariposas les atraían los tesoros. En animales no lo vimos. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un Demi-Guys? ¡Rebelio! ¡Saludos! Pasa y échale un ojo al género. Te preocupas demasiado. Nadie te está mirando. ¿Por qué me has comprado otro par? Odio estos calcetines. No se puede renunciar a unos calcetines nuevos. Agradece que los tienes. Preferiría no tener calcetines a tener que bailar así. Eso no es bailar. Es hacer deporte. Padre, ¿por qué baila? ¿Ves? Te tengo Demi-Guys. ¿Debes igual que tengas alguna enfermedad? ¿Lo han maldecido? Ah, por favor. No podemos devolver los calcetines al señor Heave y comprar... ¡Rebelio! Me alegra verte. Hola, Sirona. Recibí tu lechuza. ¿Cómo estás? Ah, hola. ¿Llegaste a encontrar a Lodgok? Sí, gracias. Tuvimos una buena charla. Te envía recuerdos. Me alegro de oírlo. No te pediré detalles sobre la charla. Y me abstendré de decirte otra vez que tengas cuidado. Pero espero que lo tengas, sean cuales sean tus planes. Yo... Sí, claro. La lechuza mencionaba que necesitabas mi ayuda con algo. ¿Así es? Creo que eres la persona indicada para hacer un favor a mi amiga Dorothy Sprottel, de Hogsville Alto. Hmm... Creo que conozco a la señora Sprottel. Es adorable. Aidan, su difunto esposo, era amigo de mi padre. De hecho, me quedaba con Dot y Aidan los veranos que servía a mesas aquí cuando estudiaba. La he visto algunas veces desde la muerte de Aidan. Pero hay tanto trabajo en la taberna que no le he prestado la atención debida. Me preguntaba si podrías pasarte a verla. Tal vez necesite ayuda con los ingredientes para su poción herbovitalizante. Y podrías recuperar algo mío, ya de paso... Una caja llena de viejas cartas y cosas así. Intentaré ir a verla cuando pueda. Significaría mucho para mí. Y para Dorothy. Aidan me traía la caja de cartas cuando cayó enfermo. Dot te dirá dónde podría habersele caído. La aldea está justo al norte de Hogsville. Dale un abrazo a Dot. ¡Salud! ¡Con viewers! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ladio! ¡Cargupa! ¡Ah! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Este lugar ha tenido días mejores ¡Ah! ¡Foxville Alta! ¿Dónde puede estar la señora Sprudel? ¿Quién vivirá por aquí? Bardolph, Beaumont, debería haber vuelto ya Lo enredaron los magos tenebrosos Perdone, ¿ha mencionado a un tal Bardolph, Beaumont? Sí, pero creo que no nos conocemos Soy Dorothy Sprudel Estoy preocupada por el hermano de Claire, Beaumont Bardolph, que ha desaparecido Dicen que lo han visto en el bosque practicando magia oscura Yo misma lo vi cerca de unas ruinas con los de Rookwood Me temo que se ha metido en líos con los Ashwinders Sobre todo se hizo una promesa que no pudo cumplir Me encantaría buscarlo yo misma Pero no quiero arriesgarme a toparme con los seguidores de Runrock Están por todas partes Sin duda puedo estar pendiente Cualquier ayuda será bienvenida Deberías hablar primero con Claire Quizá te pueda explicar mejor lo ocurrido Te puedo decir que vieron por última vez a Bardolph Con un suéter de lana muy peculiar Uno que había tejido la propia Claire Claire estará en su... ¡Rebelio! Si quieres hablar con ella Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado No tengo nada ¡Rebelio! 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 ¡Vamos! ¡Rebelio! 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 ¡Homora! Te tengo, Demi-Guys. ¡Rebelio! Espero que mi hermano esté bien. Señora Beaumont, creo que tengo noticias de su hermano. ¿Bardolf? ¿Qué sabes de mi hermano? Lamento decirle que a Bardolf lo habían convertido en Inferius. Y... Tuve que matarlo. ¿Qué? Pero... ¿Cómo puedes pensar que mi hermano Bardolf era un Inferius? ¡Eso es absurdo! Llevaba puesto un suéter de larga tejido a mano. ¡No! ¡No puede ser cierto! Lo siento mucho. Lamento que no sean buenas noticias. Le deseo lo mejor, señora Beaumont. ¿Qué más podría haber hecho? ¡Oh, Bardolf! ¡Que nada! Pf... ¡Parde! ¡Vamos, hermano! Thaliras... ream... Gracias por ver el video.